Hola, soy Natalia Pérez y te invito a conocer México. En esta ocasión tomé el circuito del turibús Polanco y Podromo Chapultepec y me voy a bajar aquí en el Museo Sumaya Plaza Carso. El Museo Sumaya Plaza Carso fue construido por el arquitecto Fernando Romero y fue inaugurado en el 2011. Estamos en la Sala Julián y Linda Slim. Esta es la sala más importante del museo. Aquí podrás encontrar la segunda colección más importante en todo el mundo de la obra de Rodal. En esta sala también encontramos obra de la etapa surrealista de Dalí. Estamos en la sala 4 llamada del impresionismo a las vanguardias. Aquí vamos a encontrar obras de Monet, Miró, Van Gogh, Cézanne, entre otros artistas importantes. Aquí tenemos un cuadro de Giorgio de Quirico, perteneciente a la corriente metafísica. Aquí tenemos tres cuadros de Van Gogh de su primera etapa. A mí me encanta Joan Miró porque se me hace uno de los artistas más divertidos. Y aquí podemos ver algunas de sus obras. Si nunca has visto un Picasso, aquí lo vas a encontrar. Estamos en la sala 3 del Museo Sumaya, donde vamos a encontrar arte de maestros europeos y no hispanos. En México somos muy devotos de la Virgen de Guadalupe. En esta sala podrás encontrar diferentes interpretaciones de varios artistas. Aquí tenemos una obra de Domenico Teotocopoulos, mejor conocido como el greco. Si lo puedes decir, tienes que venir a verlo. Aquí tenemos una obra de Rubens, uno de los principales exponentes del barroco europeo. Aquí tenemos dos obras de Sandro Botticelli, uno de los más famosos pintores renacentistas. Aquí tenemos una maravillosa muestra del arte plumario mexicano. Estamos en la sala Oro y Plata en Artes Decorativas. Aquí vamos a poder encontrar monedas que han existido durante toda la historia de México. Billetes, relojes, bueno, incluso vas a encontrar retrato en miniatura y hasta una pulsera que perteneció a la Emperatriz Carlota. Te invito a conocer el Museo Sumaya, donde vas a encontrar una importante colección de arte. Me encantó recorrer el Museo Sumaya porque pude ver obras que antes no se veían en México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!